Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, soy Daniel Stullin y bienvenidos al videoblog de Ángel Metropolitano. Viendo un sinfín de operaciones de manipulación del cerebro humano, nuestro helador, hoy en el videoblog me gustaría analizar el concepto poco entendido de la guerra psicológica y de sus raíces. La guerra psicológica, a pesar de existir desde hace bueno muchísimos siglos, fue un descubrimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Corea, Filipinas, Vietnam, África, Oriente Medio, América Latina. Y la lista de operaciones de guerra psicológica es muy larga y en su mayor parte muy secreta. Vistas de una en una, estas operaciones de guerra psicológica puede que tuvieran una sucinta finalidad política, definida e identificada por hombres anónimos vestidos con traje de flanela gris que se mueven por los pasillos del poder, o bien por presidentes y asesores de seguridad nacional para alcanzar sus objetivos ocultos. Pero fueron además manifestaciones de algo mucho más profundo, de una guerra espiritual, una guerra entre distintas maneras de ver el mundo, una guerra que aún no estamos librando sin darnos cuenta en la tercera década del siglo XXI. En 1964 ya se aceptaba el uso de temas y rituales ocultos que formaban parte de esta planificación de la guerra psicológica. Por ejemplo, la Oficina de Investigación de Operaciones Especiales de la American University, o la Universidad Americana de Washington, preparó un informe a petición del ejército estadounidense titulado Brujería, hechicería, magia y otros fenómenos psicológicos, y de sus implicaciones en las operaciones militares y paramilitares efectuadas en el Congo África. Dicho informe fue escrito por el Bureau de Investigación de Ciencias Sociales y fueron financiados por el Fondo para la Ecología Humana, una organización pantalla del programa MKU Tramacultra de la CIA americana. Entre quienes participaron en la investigación había nazis que después de la Segunda Guerra Mundial habían escapado de Estados Unidos como parte de la famosa o la infame operación Paperclip. La relación existente entre lo oculto y los nazis, de hecho no debería sorprender a nadie que entienda que los nazis de más alto rango estaban contaminados de un paganismo sucedáneo y del ocultismo popular de la sociedad azul y asimilandos por la SS en procesiones con antorchas y también cánticos rúnicos. Y tenía que haber un punto en el que los dirigentes del gobierno de Estados Unidos se identificaron con los nazis o por lo menos los admiraron. Tenía que llegar un momento en el que los crímenes de holacostos se considerasen una distracción menor o un problema de relaciones públicas que queda eclipsada por el glamour de superestado perfectamente dirigido del Tercer Reich. Tenía que llegarse a entender que las ideologías de Estados Unidos, de Alemania nazi, se parecieron mucho más que de Estados Unidos y sus aliados de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y ha de ser así porque no existe otra manera de interpretar lo que sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial y desde el punto de vista moral lo que se llegó a saber solo puede considerarse un crimen de guerra en sí mismo. Los artífices de la política de Washington sabían que el siguiente conflicto importante finales de la Segunda Guerra Mundial habría que librarse entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era de suma importancia que los científicos alemanes de mayor nivel que trabajaban en el proyecto supersecreto V1, V2 y la tecnología de las armas nucleares se trasladaron a territorio estadounidense donde no pudieron alcanzarlo por los rusos y acaso más importante donde fueron obligados a prestar servicios a Estados Unidos y a tal efecto se pusieron en marcha varias operaciones de inteligencia para tiempos de guerra y la más famosa de ellos fue la operación Paperclip. Muchas personas que han oído hablar de Paperclip creen que se trataba de un programa bueno para llevar científicos nazis a Estados Unidos que ayudaron en el programa especial y sin embargo en el programa Paperclip así como en la contratación de nazis hubo mucho más que ciencias de cohetes espaciales también se contrataron médicos expertos en guerras psicológicas nazis junto con la organización Guerlain Espías, Asesinos, etc. Y la historia de Paperclip es muy larga y muy compleja abarca toda la sopa de siglas de organismos y programas de inteligencia desde Crowdcast, que es registro central de crímenes de guerra y sospechosos de seguridad hasta CIC, SS, OSS, la CIA, etc. etc. y mucho más. Implica decenas de países, sus organismos de inteligencia, sus ejércitos, sus partidos políticos, la Iglesia Católica y los sistemas de justicia criminal. Para cuando finalizó Paperclip, una división entera de los waffen SS ucranianos así como miles de científicos nazis y muchos de ellos reyes criminales de guerra que habían participado en algunas de las peores atrocidades del conflicto habían logrado encontrar un hogar de bienvenido en Estados Unidos, en Sudamérica, en Oriente Medio. Y con independencia de los principios morales de los científicos alemanes contratados los experimentos tenían otra dimensión que había pasado prácticamente inadvertida. La primera, o las primeras, mejor dicho, pruebas que tenemos de que existió dentro del Tercer Reich algo parecido a un programa para controlar la mente son las memorias de Wolf, se detiene W.L.F.F., el astróloga de Himmler, que habla del deseo de que tenían los nazis de idear un programa dentro del Reich que reprodujese el estado mental del soldado japonés, es un ser humano ávido y deseoso de arriesgar la vida por su país sin hacer preguntas de los soldados comunistas chinos de las hordas humanas capaz de lanzarse sin pensar hacia una muerte segura. Es decir, los científicos de Paperclip, entre ellos Friedrich Hoffman, un químico nazi que asesoró a la CIA en el uso de sustancias psicotrópicas de lavada del cerebro, que después tendría un papel muy importante en conciertos de tipo Woodstock, por ejemplo. Estuvieron trabajando en programas de control mental con militares y también con la CIA americana. Los alemanes se contaron entre los primeros que estudiaron el uso de la guerra psicológica. Además, después del conflicto, la guerra psicológica se entremezcó de forma inexplicable con la propaganda y los comunicados y terminó filtrándose en actos que solo pueden considerarse terroristas. Asesinatos, sabotaje, torturas, interrogatorios. De hecho, los interrogatorios de hoy de la CIA vienen de las épocas de posguerra y de los programas nazis. Y a medida que la guerra psicológica iba haciéndose más sofisticada y los servicios de inteligencia siendo a la vez más creativos y más exigentes, se desarrollaron técnicas nuevas que, bueno, prácticamente se matomieron en secreto. Y todas estas técnicas comparten un mismo fin ontológico. Manipular la percepción del ser humano y crear una nueva realidad. Y una vez que se había abierto la caja de Pandora, ya no había forma de cerrarla. La tentación era demasiado fuerte y quienes, bueno, querían jugar a ser Dios. Tenían ante sí una posibilidad, o sea, jugar con los elementos de la creación de tal forma que se realizaran transformaciones mágicas. Los hombres de la OCS, de la CIA, de la inteligencia militar, supervisados por los ex-nazis a medida que dejaban de ser los eruditos de Sion que habían sido antes de la guerra, evolucionaban y se convertían en soldados que luchaban en todos los frentes de la Guerra Fría. O sea, se transformaban realmente en magos. Los propios programas de control mental de la CIA representaban una agresión a la conciencia y a la realidad no vista desde épocas de los reyes filósofos o su corte de alquimistas. Y esto nos lleva a hoy en día, pero esto ya es un cuento de terror para otro día. Soy Daniel Sturin, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima. Gracias por ver el video.